Yo no he visto nada más Yo te cuido Por lo más Por lo menos Es lamentable Mira a ver Esto es hermoso ¿Yo hablo de mi mojo? No, no, no No, no, no No, no, no Se trape Portro menos menos Ambos 2 8 10 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!